Hoy extiendo mis manos para recibir Algo nuevo comienza para mí Algo nuevo comienza para mí Es unas 12 del mediodía con 8 minutos Llegamos a la mitad de ese día hermoso Y sobre todo es fin de semana Si usted está con la familia, si está apenas saliendo Oiga, déjame contarle y decirle Esa es una canción que ha sonado mucho acá en Vida Atlanta Y bueno, estamos escuchando a Paola Marino en vivo Con la canción Algo nuevo comienza Pero más que escucharla, la tenemos nosotros acá en cabina Y hasta con nosotros el Pastor Manzogo también Del Ministerio Pentecostal Central de Atlanta ¿Cómo está, Pastor? Muy, pero muy buenos días Bienvenidos a la cabina nuevamente Muy buenos días a Jefferson Lloro Que estuvimos aquí la semana pasada Todos los sábados lo vamos a tener aquí Oye, que tremenda bendición acompañarle Sí, hoy tendremos ese glorioso evento De una gran noche de alabanza y adoración Con Paola Marino Paola Marino que de verdad A su voz ha recorrido por casi los cinco continentes Me estaba diciendo yo cuando estaba en África Fue glorioso En verdad, la alabanza nos ministró no solamente a mí Sino a toda la gente Y qué lindo un sábado de este tipo Para que la iglesia nuevamente se reúna a adorar y glorificar al Señor Porque estos son los lugares que nosotros vamos a glorificar al Señor Como familia, nuestros hijos Y nada menos con nuestra hermana Paola Marino Sí, mira, hay tantos éxitos que hemos escuchado desde pequeño Y yo sé que mucha gente va cuando escucha la palabra Marino Paola Marino Siempre hablamos de su papá y de ella Pero vamos a presentarla Mi hermana Paola Marino ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Hola, gracias por la oportunidad Y un saludo para todos los que nos escuchan Y los que nos ven también Eso Y sobre todo Con tanto carrera del ministerio Tanta música que han hecho ¿Cuántos álbumes ya desde los ocho años haciendo música? Sí, sí, desde los ocho años Ahí se da grave el primer volumen Que fue Vuelve a Casa Papá Y hasta la fecha tenemos yo creo como unos 30 por ahí 30 producciones Ajá, sí Entre ellas también ha hecho música con su papá También canciones que han sido un éxito Y han marcado la vida de muchas personas Sí, por supuesto Siempre con la ayuda de él Ya que él fue mi maestro Mi productor El que me descubrió Y el todo Y gracias a Dios Este, por ese apoyo de mi papá siempre Y enseñándome en todo tiempo Y hasta aquí estoy Y yo me acuerdo que Que mucha gente creció con su música Cantando en la escuela dominical Escuchándole también desde pequeño Yo creo que hay muchos jóvenes Que ya ahora son adultos Que se crecieron con esa música Y fue parte de la enseñanza Que recibieron bíblicamente hablando En las canciones de niños O sea, te has encontrado con personas Que hoy en día te dicen Muchas gracias por tu música Me ayudó En momentos difíciles O de esas canciones de pequeñita Sí, bueno Este El pastor dice que él también Este, bueno La verdad que Dios nos permitió Comenzar con esa música infantil En tiempos donde No habían Niños o jovencitos Cantando Era como Una La revelación del año En ese momento Ajá Era un ambiente así como Más de adultos Era la música cristiana Que se escuchaba Entonces cuando Eso vino a impactar Y a cambiar totalmente El esquema de la música cristiana Exacto Entonces aparece una niña Que canta Y fue como Wow ¿Qué es esto? Y sí ¿Cuál de esas canciones Son las que la gente Tú vas a cualquier país Y cuál es la canción Que más se recuerda? ¿Vuelve a casa? Bueno Vuelve a casa papá Por supuesto Porque fue Como esa Esa primera Que todos escucharon Y después de ahí Ya vinieron Otros éxitos Más atrasitos Pero Todo empezó Con vuelve a casa papá Eso fue en los años 80 Por allá en el 85 86 Cuando empezamos Y Este Después sí Marcó generaciones Porque No había Como le digo Opción Como para los niños Y los jovencitos Hoy ya en día Hay tantos ¿Verdad? Que se han levantado Y sí me encuentro Siempre con gente Que me dice Crecí con tu música O gracias Por darnos Esa música De niños Sí, sí Y la verdad Que fueron canciones Que yo creo Que mucha gente En algún momento También Era lo que estaban viviendo Su infancia De repente Tantos niños Que imagino Hasta el día de hoy Es una canción Que sigue siendo De mucha bendición Para personas Sí, claro Esa canción Tiene un tema bien Que llega así como Que al corazón ¿Verdad? ¿Y por qué vuelve a casa papá Si tú Todo el tiempo Tuviste a papá cerca? Siempre tuve Siempre tuve Esa pregunta Mi papá Es el compositor De todas esas canciones Entonces Él se inspiró En esa problemática Tan común En los países latinos Y en tanta familia Entonces Fue algo así No sé Dios se lo dio Y ha llegado A tantos hogares Y tanta gente Que wow Sí, ha sido bueno Pero esta noche Vamos a poder Escuchar Cantar Temas de los pasados Como Sigue Adelante Sigue Que también fue uno De los temas Que ha llegado A mucha gente Y sobre todo Le ha ayudado Porque es como Una tipo Vamos a decir así Voz de Dios Diciéndole a la gente A través de la musicación Una motivación Una motivación Una motivación Una motivación para cualquier persona No tienes que ser evangélico De cualquier religión Todos necesitamos En algún momento Que nos digan Sigue adelante Todo va a estar bien Sí Y sobre todo Con la trayectoria Que tiene su papá Yo creo que Ha aprendido mucho De la música Desde que estaba pequeña ¿Sí o no? Sí Crecí en un hogar Súper musical En la casa Mis hermanos Empezaron rompiéndole Todos los sartenes A mi mamá Ahí aprendieron A tocar batería Y siempre habían instrumentos En la casa Cuando alguien tocaba el órgano El otro tocaba las congas El otro La batería Yo cantaba Entonces sí ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres Tres hermanos Yo soy la mayor Y tengo dos hermanos Varones Josué y Israel Ellos también son cantantes Son cantantes Son músicos Más que todo Y crecimos todos En ese ambiente musical Qué bueno Y sobre todo Para aquellas nuevas generaciones Que dicen Bueno Yo algún día Quisiera ser como Paola Marino Me gustaría quizás cantar Pero me da pena ¿Cuál sería el consejo Para todas esas personas O los papás Que de repente Ven a sus hijos Con un talento Y no se abren paso A apoyarlos? Sí, bueno Necesitas como todo Necesitamos un apoyo Un líder No tan solo moral En cuanto a tu talento Sino espiritual también Y vamos a identificar Cuál es nuestro propósito No tanto Lo que me apasiona Porque a veces Lo que te apasiona Tal vez no sea tu propósito ¿Entiendes? Entonces si tú tienes Un líder espiritual Un líder que te guía Que te ayuda Te aconseja Te va a ayudar A descubrir Cuál es tu propósito Y si el propósito Es que tú vayas Por la música Entonces Te vas a ir abriendo puerta Poco a poco No es fácil Vivimos en unos tiempos Muy diferentes Muy avanzados Y por supuesto Tienes que estudiar Mucho Prepararte En esa área Y sobre todo El día de hoy ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué es lo que vamos a presentar? En ese concierto de alabanza Y adoración Que por cierto El Ministerio Pentecostal Central de Atlanta Está trayendo muchos eventos Sobre verdad Que le está ayudando A mucha gente En su vida espiritual Y sobre todo Traiendo contenido Que edifica Eso es importante Es muy importante Vivimos en momentos Sobre todo Para nuestro estado Donde hay mucha depresión Mucha preocupación Sobre todo De las leyes migratorias No se sabe Que va a suceder Nuestros jóvenes Con el problema Del laca Que está ahora mismo En el limbo Y creemos Que no hay otra cosa Mejor sino traer En verdad Palabra de Dios Que trae paz al alma Y sobre todo Trae fe Y por eso Dios nos Ayudó Por lo menos A crear una agenda Bastante abultada Muy ocupada Este año Donde Estaremos diversificando Tanto conferencias Predicaciones Alabanzas Y adoración Y este año Pues hemos empezado Desde el mes de enero Como sabes Ya hay varios Que ya pasaron por aquí Y como decía Pues hoy Queremos llevar a cabo La continuidad De esta agenda Tan abultada Que el E-Trius Santo Nos dio Llevando a cabo Nuevamente El concierto de hoy Que va a ser El Ministerio Pentecostal Central La dirección Es el 4280 Están preguntando Están preguntando Donde va a ser El concierto De Paola Esta noche La dirección Nuevamente es 4280 Brogdon Exchange En la ciudad De Suárez Y para mayor Información Pueden llamarnos También al 404-754-2306 Repito 404-754-2306 Será Mira Jefferson Algo lindo Porque anoche Estuvimos en Dalton Y que Podrías ver La presencia Del Señor Tan real Son estas alabanzas Que son generacionales No importa Cuando fue La última vez Que la escuchaste Del momento Que la escuchas Otra vez Recibes Esa unción Fresca Esa unción De parte De Dios Que rompe Toro Yugo Hermano Y por eso Pienso que Nuestra audiencia En esta noche No puede Quedarse a Ver otra cosa Estas cosas No se suceden Y si está aquí Con nosotros Hoy Tome Buena Ventaja De la presencia De la sierva De Dios En medio Nuestro Va a ser En el 4280 Brogdon Exchange La ciudad De Suani Donde Pastorea Su servidor El pastor Antonio Manzogo Repito Para mayor Información 404-754-2306 Oye Importante La pregunta Sería Cuando nosotros Ponemos Ministerio Pentecostal Central De Atlanta En el GPS Aparece Automáticamente La dirección Porque Con el nombre Estamos incorporados Y al incorporarse Tenemos los permisos Del estado En cuanto al edificio Y todo lo demás O sea Está registrado Como eso Automáticamente Tiene que salir Ahí Así que bueno Agraves ese nombre Ministerio Pentecostal Central De Atlanta Hoy a las A las 7 en punto Hoy y mañana A las 10 de la mañana Son dos días gloriosas Pero muy importante Que estés en esta noche Hoy es sábado Así que no te lo pierdas Canfeles Todo lo demás Las pupusas hermanos Si las quieres comer En la iglesia Te lo damos hermano Ahí va a haber cenita También para que las personas Puedan llegar Y el concierto Es gratis Tiene algún costo Bueno estamos recibiendo Una donación De 10 dólares Para los adultos Y 5 dólares Para los niños Menores de 12 años 5 dólares De donación Y 10 dólares De donación Para los adultos Así que decimos El ministerio De nuestra hermana Paula Sobre todo Para aquellas personas Son 10 dólares En la donación Y sobre todo Si usted quiere llegar Y pasar un momento Diferente Escuchar la voz de Dios A través de las canciones Y aparte de eso Recordar momentos Inolvidables De la música cristiana En su tiempo También Paula ¿Qué vas a cantar? Para que las personas Sepan más o menos Cuáles son los temas Que traen El repertorio Que traen Yo sé que de repente No vamos a escuchar Aquellas canciones De pequeñita Pero no sé Puede que sí Bueno tenemos Un popurrí Como se dice Porque tengo Una trayectoria Larguita Entonces En tan poco tiempo Es difícil meter Tantas canciones Pero vamos a tratar De buscar Algunos éxitos Por ahí Como sigue adelante También tenemos La música nueva Se busca un corazón Algo nuevo Comienza Tengo algo De los éxitos De mi papá Tal vez de repente Lancemos por ahí Algo de cuando Vuelve a casa Papá No sé Vamos a ver Vamos a dejar Algo en la imaginación ¿Verdad Pastor? Oh sí A ver Ahora de los viejos Como nosotros Queremos todavía Tener esa memoria Tan linda La está diciendo Mira Ella no sabía Que en África Dios la usó Tan tremendo Tan tremendo Y la voy a enseñar Los textos Que hemos recibido De África De ella Diciendo Ay Dios mío Cómo queremos verla Y todo lo demás Sonaba la música De ella Muy fuerte En la década De los 85 86 87 Increíble La música de Paola Marina ha impactado En muchos lugares A naciones Y bueno En diferentes países Y eso bueno Así que si usted está En este lugar En este lugar Aquí en Atlanta Y dice Oye Tengo la oportunidad De ir a ver a Paola No se lo pierda De verdad Es un concierto De alabanza y adoración Y sobre todo Un momento Inolvidable Para que podamos Llegar Es en él Exactamente La dirección Vamos a hablar El 4280 De la Brandon Exchange En Suani, Georgia Para todas las personas Por favor Anote esta dirección 4280 Brandon Exchange En Suani, Georgia Pastor El número telefónico Es el 404 754 2306 Correcto 404 754 2306 Se lo voy a repetir En cámara lenta Si me permite Porque a veces Es 404 754 2306 Y llama Ahora mismo Si quieres conocer Donde estamos Y ahí le darán Toda la información Pero lo importante No se lo pierdas No se lo pierdas No se lo pierdas Y bueno Ministerio Pentecostal Central de Atlanta Tiene más información En Facebook También También Pueden visitar Nuestro Facebook También Como es el Facebook Ministerio Ministerio Pentecostal Central Facebook Ahí está De Atlanta Para que pueda visitar Y ahí también está El flyer Está la información Todo por si no Anotaste bien el número Pastor Muchas gracias Por siempre traernos Mucha O sea Digo No vamos a hablar De entretenimiento Pero si es un contenido sano Música Palabra Y cada fin de semana Está aquí en Atlanta Trae Eso bueno De verdad que sí Correcto Así que no sé Si ya quiere decir algo A las personas Que estén pendientes De todos los eventos Que vienen Si que estén pendientes La otra semana Que va a ser La próxima semana Tendremos también Tendremos a Roberto Orellana Así que Así que está Va a ser Una semana Después de otra Tendremos algo Diferente Esta noche Tienen que llegar Para que se den cuenta Todo lo que va a pasar Durante Esta noche Vamos a recibir A Paola Marino Así que por favor Atlanta No faltes No faltes Te estamos esperando Para gozar La presencia del señor Y ahí saldrás Muy bendecido Muchas gracias Paola Por venir Por visitar La cabina de vida Aquí en Atlanta Y bueno Recuerda Esta es tu casa Cuando tengas éxitos En canciones nuevas Lanzamientos Aquí te vamos a estar Esperando como siempre Para ser bendecido Con tu música Gracias Esta noche Tengo una sorpresa Tengo un acompañante Que va a cantar Conmigo también Oh sí Es mi hijo Pues es Él es un joven Que está incursionando Como solista Ahora Con música nueva Entonces Vengan Para que conozcan Un nuevo artista Eso Para que conozcan Nueva música Y sobre todo También Conozcan un poco más Acerca de la familia Marino Que sigue 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 para largo Con la música Así que Ahí va a tener la oportunidad Paola Algo que quieras agregar A la gente Porque tienen que estar ahí Que es lo que Pueden esperar Personas que no conocen De Dios Para que inviten A sus familias A los amigos A personas que se han Alejado un poco De la iglesia ¿Cuáles podrían ser ¿Cuáles podrían ser Esas palabras Para esas personas? Bueno Será un tiempo familiar Muy familiar Igual como estuvimos Anoche en Dalton Esta noche No será la excepción Tendremos Mucha música Este Un pequeño consejo Allí de la palabra De Dios Y sobre todo Vamos a Unirnos en familia Para dar Gloria a Dios Al final del día Dios es el que tiene La última palabra Si vivimos O no vivimos Así que vamos a dar Ese tiempo En familia Para reconocer Que es Dios El que tiene El primer lugar Amén Que bonita palabra Y bueno Todo eso vas a poder Escuchar Vivirlo Escuchar Y cantar Esta noche Donde el Ministerio Pentecostal Central Ministerio Pentecostal Central De Atlanta Ubicado en la 4280 Brogdon Exchange La ciudad de Suárez Georgia Y para mayor Información 404 754 2306 404 754 2306 No falte No te lo pierdas Va a ola marino En concierto Esta noche Así que ya lo sabe Hoy sábado Más información Al 404 754 2306 404 754 2306 Hoy en Ministerio Pentecostal Central De Atlanta